Con aplausos por su 23 cumpleaños comenzó Jeffren Suárez el entrenamiento de hoy del Barça, pero el jugador de origen venezolano le persiguió la mala fortuna al lesionarse por cuarta vez en lo que va de temporada. El delantero sufrió una rotura en el recto anterior del músculo izquierdo que le tendrá cinco semanas de baja. En agosto Jeffren tuvo una rotura fibrilar en el aductor mientras se entrenaba con la selección española sub-21. Luego en octubre en Copa contra el Ceuta se lesionó la clavícula y en diciembre en la Champions sufrió una elongación en la pierna izquierda. El percance llega después de que su equipo perdiera por 3-1 ayer miércoles contra el Betis en la vuelta de Copa del Rey, lo que no ha impedido que el Barça alcance la ronda de semifinales y que su técnico José Guardiola se mostrara hoy contento en el entrenamiento.